¡Suscríbete al canal! Y Zombies por Doquie A priori parece más de lo mismo Pero lo es... ¡Veámoslo! Matar a esos hijos de puta Esas son mis instrucciones En esta ocasión el juego nos sitúa en la zona sureña de Estados Unidos Encarnamos a un nuevo cuarteto Ellis, un joven aprendiz de mecánico Coach, un entrenador de fútbol retirado Nick, un jugador y estafador profesional Y Rochelle, una intrépida periodista que se ve obligada a luchar para salvar su vida Todos ellos dispuestos a sobrevivir a toda costa Tomando las armas y combatiendo contra los infectados de una pandemia zombie a nivel global Al igual que su primera parte, la historia no es el factor fundamental en el título De nuevo, la experiencia principal se centra en el multijugador Y la acción desenfrenada para hasta ocho jugadores La mecánica del juego es simple Matar y avanzar desde el punto A hasta el punto B Y ser rescatados Pero no todo será así de fácil y repetitivo Ya que a lo largo de las campañas Nos encontraremos con giros e imprevistos Que convertirán el juego en un auténtico reto De todas formas, la clave para llegar hasta el final Se basa en la cooperación Para así resistir junto a nuestros compañeros Partiendo de la fórmula del primero Left 4 Dead 2 Es un shooter en primera persona en el que pueden participar hasta tres compañeros más En esta ocasión se han incluido cinco campañas Que por lo general se sitúan sobre una hora de duración Dependiendo de la dificultad y que se suceden en el marco temporal En ellas atravesaremos lugares como hoteles en llamas Parques de atracciones Pantanos Zonas industriales O ciudades costeras Todo ello ambientado y diseñado a la perfección Además de contar con las clases de zombies originales Se han incluido nuevos tipos como las Peter Capaz de escupir ácido El Jockey El cual puede montarnos y conducirnos hacia la muerte O el Shanger Que puede cogernos con su gigantesco brazo Y hacernos añicos La inteligencia artificial en general Peca de ser demasiado simple Sobre todo en los aliados controlados por la consola Además de los modos heredados de la primera parte Que se componen de la campaña multijugador En solitario Supervivencia Y enfrentamiento Se han incluido dos nuevos Uno de ellos es Búsqueda Donde debemos puntuar recolectando bidones de gasolina Y llenando un generador Además de luchar contra los zombies del equipo enemigo Y el modo realista Compuesto por el modo campaña convencional Solo que con las capacidades del visor limitadas Y mucha más dificultad añadida Entre los nuevos objetos se encuentran varias armas Como el fusil AK-47 Un nuevo fusil de precisión Una escopeta SPAS Un lanzagranadas O una potente Magnum Además de una bomba de bilis Para mejorar su eficiencia A la hora de eliminar infectados Podremos equiparlas Con munición incendiaria o explosiva E incluso acoplar miras láser Para mejorar su precisión Aparte de las armas anteriores Se ha incluido la posibilidad De utilizar armas cuerpo a cuerpo Que sustituyen el arma secundaria Entre estas se encuentra una hacha Una motosierra Un machete Bates varios Y hasta una palanca Claro homenaje a la saga Half-Life Otros objetos que podrán ayudarnos Son el nuevo desfibrilador Para reanimar a los compañeros caídos O la adrenalina Que nos permitirá movernos y atacar más rápidamente También se han incluido todas las armas y objetos Vistos en la primera entrega El apartado gráfico de Left 4 Dead 2 Se muestra casi idéntico en todos los aspectos A otros juegos con el motor Shores Así como su predecesor Aunque Valve se ha esmerado en disimular y corregir Casi todos los defectos visuales Que tenía el primer Left 4 Dead Los moldeados en general De casi todos los elementos Han sido trabajados Al igual que las texturas De los personajes y los zombies La iluminación es también correcta En casi todos los lugares Y la física se muestra muy realista Aunque a pesar de todos los esfuerzos El título es claramente inferior A cualquier otro juego Con motores gráficos más potentes Esta inferioridad se hace evidente Cuando se producen relantizaciones Bajadas de fotogramas por segundo Popping y el efecto niebla En cuanto al diseño En líneas generales El juego tiene un estilo muy marcado Y en esta ocasión Se ha incrementado la violencia explícita Y el nivel de sangre Así como desmembramientos parciales o totales El sonido es uno de los apartados Más sobresalientes Teniendo un excelente doblaje De su amplia línea de fantásticos diálogos Unos efectos sonoros muy conseguidos Y una gran banda sonora Que nos pondrá hábilmente en situación En la que además ha colaborado La banda The Page Mode A pesar de habernos quedado Con un buen sabor de boca Tras la primera parte Valve ha decidido Exprimir la experiencia multijugador De su último proyecto Y lo ha hecho de una forma satisfactoria En este momento Es difícil clasificarlo Como una expansión O una secuela Que cumpla sin más Las campañas incluidas Y la gran variedad de acción Así como sus extras Hacen de Left 4 Dead 2 Un entretenido Y shooter multijugador Que nos brindará Horas y horas De diversión Con nuestros amigos ¡Suscríbete al canal!